Unaair Unaair Que vuelvo a asesinar Unaair Que vuelve Que vuelve A ti Unaair Y la air Solo quiero olvidar De que la luz Que me veas a vivir Oh Vida, lucha en la vida, rompiendo las cadenas como un huevo sin cariño Vida, solo quiero mirar Comprimiendo al ser humano a mí Con la manera de ser fuertes y poder controlar Poniendo las paredes para mirar En el campo de la gente me jodemos la vida Diga que yo traigo que la es la medicina Para mí no te gusta hacer a su vida Tanto de pañacos, pañacos, pañacos Todos los días vamos a decir loco y yo Vida, solo quiero mirar Que de la luz que me da también morir Vida, lucha en la vida, rompiendo las cadenas como un huevo sin cariño Vida, solo quiero mirar Vida, lucha en la vida, rompiendo las cadenas como un huevo sin cariño Vida, solo quiero mirar Vida, lucha en la vida, rompiendo las cadenas como un huevo sin cariño Vida, lucha en la vida, rompiendo las cadenas como un huevo sin cariño Vida, lucha en la vida, rompiendo las cadenas como un huevo sin cariño ¡Gracias!